La carta de Agustín Funes, el hijo de Débora Pérez Volpín, siempre te voy a amar. A más de una semana de la repentina muerte de Débora Pérez Volpín, su hijo mayor, Agustín Funes, usó las redes sociales para compartir una carta dirigida a su madre. Prometo llevarte siempre conmigo en mis palabras, en mis ideas y en lo que sea que me dedique en el futuro, escribió el joven de 20 años. Agustín estaba por irse de viaje con su mejor amigo el martes pasado, cuando la periodista y legisladora ingresó en el sanatorio de la Trinidad para hacerse estudios por un fuerte dolor abdominal. Cuando llegó a acompañarla al centro médico se enteró de la terrible noticia. Estaba yendo a saludarte a la clínica porque pensabas que no ibas a llegar a despedirme personalmente en esa isa antes de irme. Pero nunca más te vi. El egresado del Colegio Nacional Buenos Aires se lamenta por no haber escrito antes y cuenta sus vacilaciones para hacerlo, ya que pensaba que podría decirle lo mucho que la quería y admiraba en cualquier momento. Con la realidad como muestra de que no podrá hacerlo, el joven que al parecer seguirá los pasos de su madre decidió poner en palabras todos sus sentimientos. Yo te tuve en casa todos los días de mis 20 años de vida. Yo sabía que tenías tus ideas claras. Yo sabía que querías cambiar el país con educación. Yo sabía que vos querías lo mejor para la gente, lo mejor para los que menos tenían. Yo sabía que vos querías un mundo mejor. Por eso festejamos cada vez que te premiaron como periodista, te apoyamos cuando optaste por dedicarte a la política, te votamos con convicción y orgullo cuando te presentaste en las elecciones y se nos infló el pecho de emoción cuando juraste como legisladora porteña, agregó. Agustín. Agustín quiso trasladar tranquilidad a su madre este donde esté al decirle que están bien, tanto él como Luna están acompañándos por su familia. Espero algún día alcanzar a ser la mitad de lo que vos fuiste. Estoy siempre estuve orgullosísimo de vos, como lo voy a estar por el resto de la eternidad, sumó. El martes pasado, la legisladora porteña murió en el sanatorio de la Trinidad mientras lo estaban realizando una endoscopía, estudio que no parecía riesgoso. La primera en hacerlo fue Melina Flederman, actual mujer de Marcelo Funes, expareja de Volpin y padre de sus dos hijos. También el camarógrafo del 13 expresó su dolor. Este viernes se conocerá el resultado de la biopsia de los tejidos que ayudará a determinar cuál fue la causa de muerte de la periodista. Si bien algunos sospechan que hubo mala praxis, otros se muestran con más cautela sobre la razón de su deceso. Lo cierto es que durante el examen del cuerpo pudieron detectar que tanto el esófago como el estómago presentaban perforaciones. La carta completa. Te voy a amar por siempre, mamá. Cuando cumpliste 50 años, hace poco más de un mes, nos pediste que te escribamos una carta. Una carta que sintetizara cuando te queríamos, que cosas nos gustaban de vos, y hasta incluso si había algo que querríamos que cambiaras. Aunque me cueste admitirlo hoy, no hay una razón específica por la cual no la haya escrito en su momento. Estábamos de vacaciones, siendo tan felices sin saberlo, y no me preocupé demasiado en encontrar un momento para sentarme a hacerlo. Pensaba que siempre podría posponerlo para un poquito más adelante. Pasaron los días y se me acercaba un viaje que ansiaba hacer desde hacía casi un año con uno de mis mejores amigos de toda la vida. Mi mente, ansiosa a más no poder, se concentraba más y más en eso provocando una sobresalta en mi cabeza cada vez que me acordaba de la aún pendiente carta. ¿Por qué? Llegué a pensar en escribirte algo justo antes de irme y dejártela a modo de sorpresa en tu cama, o en la mesita de luz, para que la descubrieras cuando vuelvas de acompañarme al aeropuerto. Pero desistí. Y que te ibas a poner mal. Que irónica que puede ser la vida. Ahora no tengo siquiera la posibilidad de abrazarte yo a vos, porque te fuiste en un abrir y cerrar de ojos. Estaba yendo a saludarte a la clínica porque pensabas que no ibas a llegar a despeirme personalmente en Ezeiza antes de irme. Pero nunca más te vi. Y nunca más te voy a volver a ver. Y es con respecto a esto quiero dejar algo muy en claro. Creo que los que más sufren por esta situación no somos nosotros. Nosotros estamos con papá, con los tíos, con los primos y con toda la familia, que estamos bien. Vamos a estar bien. Temo que la que más haya sufrido seas vos. Porque siempre nos hiciste saber que Luna y yo éramos lo más importante de tu vida. Siempre. Y te desviviste por tratar de que tengamos la mejor infancia y la mejor adolescencia, incluso resignando cosas para vos misma. Y sé, sí, lo afirmo, que si existe vida después de la muerte lo primero que pensaste fue en nosotros y en cómo los azares del destino nos estaban dejando sin nuestra amada mamá. Y te despedimos. 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 Todos estamos bien y te extrañamos muchísimo. Quiero que sepas que te recordamos a cada segundo y nos convencemos cada vez más de que fuiste la mejor madre que pudimos haber tenido en la vida. Tenemos también la mejor familia, y tenemos, junto a Luna, los mejores amigos del mundo, que están siempre a nuestro lado. Si supiera la cantidad de gente que te vino a ver a la legislatura hasta vos te asombrarías. Te juro que cada vez que veía a alguien que reconocía, o que vos hubieras estado contenta por recibir tenía ganas de ir corriendo a decirte mira mamá, mira quien vino. Gente de todos lados, de toda condición social, gente que te lloró casi tanto como nosotros. Y eso da cuenta de la maravillosa persona que fuiste y de cómo supiste transmitir tu esencia pura a través de la pantalla de una televisión, del parlante de una radio, o incluso yendo a visitar por unas horas un barrio de emergencia. Y eso me lo repite todo el tiempo todo el mundo. Pero claro, hay un pequeño detalle oculto, yo ya lo sabía. Yo te tuve en casa todos los días de mis 20 años de vida. Yo sabía que tenías tus ideas claras. Yo sabía que querías cambiar el país con educación. Yo sabía que vos querías lo mejor para la gente, lo mejor para los que menos tenían. Yo sabía que vos querías un mundo mejor. Lamentablemente uno dimensiona todo eso cuando pasan estas cosas. Cuando uno se va y deja todo atrás. Solo ahí es cuando las aguas se calman y se cierran las grietas dando paso a la humanidad. A los actos humanitarios. A la empatía. Espero algún día alcanzar a ser la mitad de lo que vos fuiste. Estoy siempre estuve orgullosísimo de vos, ¿cómo lo voy a estar por el resto de la eternidad? Yo sabía que vos querías lo mejor para la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!